llevo días días con un chingo de mensajes de etiquetas por todos lados de exequias eres tú exequias te sacaron skin de fortnite ya wey para para de verdad o sea yo entiendo que a lo mejor la esquina parece si se parece un poco en la miniatura porque el equipo motel no se parece tanto pero si tiene un aire a mí wey obviamente depende del ángulo que la vea pero si tiene un aire cara de hermoso latino a lo mejor un poquito más flaco porque yo sí sé que estoy un poquito gordo pero pero tiene un aire así que gracias fortnite por sacar mi skin dentro del juego porque porque soy yo te la voy a comprar y vamos a probarla o sea la verdad tú ves la esquina coño o sea yo sinceramente quién coño compraría esta esquina o sea creo que soy de los pocos que literalmente compró esta esquina vale bajamos por aquí no tiene porque esto se ve de baja calidad se supone que subir los gráficos un poquito un poquito me lo voy a coger ahorita no es un poquito y me mata a ver no estaba recogiendo cosas esto no es un bot hay que tener cuidado hay que tener cuidado puta puta vale soy repro soy repro hermano no tengo suficiente munición y tengo 35 balas con esto a ver cálmate cálmate es un pocito no espérate le agarro las balas al bochito a ver porque esto está en rojo no sé wey tengo miedo no sé por qué estoy subiendo siento que me voy a topar aquí con un chavo que me va a sacar la chucha exequia que todavía ni siquiera tiene tengo dos pinches armas wey una granada que no sé para qué coño sirve y ni siquiera tengo ni si puta 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 vete al verga vete a la verga me voy 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 me puedes dar balas por dame balas dame balas o sea wey sí pero no sí pero como que no yo creo que esta caja que sale en el mapa que está acá me va a dar balas porque si no no tiene sentido wey o sea si pierdo amigos solamente que sepa que fue porque no tenía balas aquí agarramos esto y lo abrimos wey me puedes dar balas conche tu madre vale por favor cofre de dudosa procedencia dame balas chinga tu madre wey chinga tu madre de verdad oh uy balas de subfusil amigo espérate balas aquí de subfusil chinga tu madre uy 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 me van a matar porque no tengo balas uy uy no mames no mames a ver bro mira mira no bro bro que tenemos que matar eso que tenemos que matar eso que tenemos que matar eso pero wey chinga tu madre me voy chinga tu madre chinga tu madre que los maten a todos ustedes lo siento pero yo por ahí no paso wey wey bro bro de panas de panas de panas chinga tu madre ahora me quedé yo me quedé yo con esta chucha palas palas dame balas dame balas pero wey tu puta madre cabrón yo gano esto por mis huevos por mis huevos que lo gano esta como chinga wey vale lo mate soy hacker wey soy hack esto rifle asalto amigo esto tiene miras cabrón esto tiene mira ahora sí que sí ahora sí que sí miren miren cómo voy a jugar con la mira esto lo mareo es que claro coño ahora sí con un arma de call of duty mobile puta hola 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 soy hacker wey claro que sí coño de tu madre vale lo mataron lo analizamos está luchando wey pero chinga el retroceso de esta vaina wey 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 que asco que das que asco que das come verga hijueputa come verga si me ven distinto es porque es otro día hay alguien cayendo aquí hay alguien cayendo aquí y lo voy a fulminar espérate que te encuentre tengo miedo wey tengo miedo no ve para que vean que no me ponen con bots wey me ponen con puta puta soy hacker soy hacker soy mafioso soy mafioso voy 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 no son bots eh no son mira mira un bot corre no puta ese no es bot ese no es bot ese no es bot ese chinga tu madre chinga tu madre soy hacker wey soy hacker wey lo visualizamos no 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 tiene turbo esta mierda nada mas puedo pitar vale y no se muere quiero que te choquen asi en la vida real hijueputa para ver si no te muere vale bien mira ahi hay gente ahi hay gente vamos a chocarla vamos a chocarla estos no son bots no son bots no son muy malos que hola y no se muere de verdad soy hacker wey soy hacker ahora saco la escopeta lo mareo saco la escopeta salto lo mareo otra vez lo mareo otra vez le vuelvo a disparar le hago critico no se lo espera saco el arma le quito veinticinco le quito veintiséis recargo me cubro con la parte de atrás le quito vida veinticinco y treinta y dos y lo mato soy hacker esperamos a que se den en la monda acá ellos allá están perdiendo vida nosotros como buenos camperos ves que se están dando en la monda ahí se lo va a comer enterito brother como que te tienes que meter osea digo ya la zona esta lo suficientemente pequeña como para que se tengan que meter no mas rapido llega la actualizacion de call of duty antes que las putas balas de esta vaina voy con mi escopeta voy con mi escopeta nadie me va a detener nadie me va a detener wey que es hacker es hacker wey le di cuatro disparos y no lo mate no mames wey bien 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 vamos bien vamos bien chicos empezamos bien me gusta hay like esto si me deja agarrar esto estaría chido wey no me deja agarrar en esta partida voy a trabajar yo vi yo vi en un gameplay en un gameplay que mira utilizaban esto aquí y agarraban la chinga tu madre chinga tu madre si le disparas a los respiraderos de atrás se rompe antes o la cajita amarilla del tanque para dispararle directo al conductor y tu mamá por si acaso porque no entendí nada mira yo agarro esto y lo voy a tirar pero cuando term cuando lo termino de tirar agarro el botiquín de nuevo lo tiramos rapidito tu madre wey tu madre chinga tu madre ahora perdí un botiquín wey viene para acá viene para acá no me pita wey no come come como que vida llena esconderse me quiere esconderse me quiere esconderse me quiere esconderse que para donde me lleva me pensé que me puta 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 metete 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 pero porque que coño es esta wey como verga verga me voy hombre precavido vale por dos hombre precavido vale no tu madre tu madre tu madre no 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 tu madre